Buenos días, me llamo Gormilla, soy diseñadora de joyas, estamos en mi tienda-taller, en la avenida Piedrofe, en la avenida Piedrofe, y me gustaría transmitir a todas las mujeres, ahora vamos a llegar el día 8 de marzo, sobre todo el mensaje, que luchen por sus sueños, por alcanzar sus sueños, que borren la palabra imposible de su laboratorio y de su vida, porque yo creo que con ilusión, con creyentes en sí mismas, se puede alcanzar lo que pretenda, lo que pueden alcanzar en un sueño de su vida, y sobre todo que no se evitan, que momentos malos va a haber siempre, pero si te dedicas a lo que realmente te apasiona, en lo que crees y con lo que quieres trabajar y aprender, se puede conseguir.